Música Y seguimos con más de Tu Salud Live, nos encontramos en la hermosa Venezuela, en la península de Paraguaná, en la ciudad de Punto Fijo y en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, el Grill U. Me acompaña su chef, el señor Eric Rodríguez, que nos ha preparado un lomito a lo porto que luce riquísimo. A ver, ¿cómo lo elaboró? ¿Qué ingredientes utilizó? Mira, la idea es un plato sencillo en el cual podamos combinar ingredientes frescos, sin mucho invento, que en realidad es la base de una cocina sencilla, es lo que nos caracteriza y es lo que siempre buscamos, tanto en nuestro grupo de restaurantes. La idea aquí fue saltear productos frescos de temporada, espárragos frescos, unos buenos hongos crimini. Si tienes buenos productos, buena calidad, no tienes que inventar bien. El sabor es una maravilla. Ahora, vamos uno a uno los ingredientes que empleaste para elaborar la salsa. El restaurante es muy conocido, sabemos que trabajan con lo mejor, con ingredientes de calidad, porque si no, no fuera tan concurrido, por eso tanta bulla. A ver, descríbeme el proceso de elaboración. Ok. Primeramente, en el caso de la salsa, comenzamos sellando los medallones de lomito en el sartén, un poco de aceite de oliva. Una vez logrado el sellado completo para mantener los jugos dentro de la carne, procedemos con unos aproximadamente 50 gramos de cebolla morada en bruno asia, que es un corte fino, fino. Ok. Al lograr la caramelización a fuego alto de la cebolla, colocamos aproximadamente, por un plato, para una porción, aproximadamente 100 mililitros, equivale a unas 4 cucharadas de oporto, de buena calidad, preferiblemente. Perfecto. Nunca cocinemos con lo que no nos tomaríamos, ¿no? Es más o menos una premisa. Es una recomendación. Una recomendación y es un ABC casi en cocina, ¿no? O sea, tenemos cebolla morada, oporto, ¿qué más? Y simplemente dejamos reducir hasta un 50% de su volumen. En ese momento colocamos una cucharada de azúcar, que nos va a dar un tono dulce, nos va a dar, va a contrarrestar la acidez que ha podido concentrar el oporto. Perfecto. Y colocamos una pizca de orégano, que le va a dar un toque distintivo a una salsa que es bastante clásica. Ok. Ok, que le da un toque diferenciador y aproximadamente también una pizca, media cucharadita de semillas de mostaza negra. Perfecto. Le va a dar también un toque crocante al final a la salsa, y es justamente lo que nos da la diferencia, ¿no? De una salsa de oporto normal común. Es dejarlo reducir y espesar un poco con esos ingredientes adicionales. Sí, la idea es irnos así un poquito, dejar de lado las salsas, aquellas muy cargadas, salsas cargadas con harina. Ajá. Y tenemos acá un toque de queso de cabra para darle como un... Para darle un tubosidad. Un tubosidad. Y te amalgama los elementos y te equilibra también un poco un queso suave, fresco, que tiene cierto nivel de acidez, ¿ok? Y va a equilibrar el dulce de la salsa y con los espárragos bajos. Pero el dulce de la salsa es porque simplemente se aprovecha el sabor del licor que es ese. Sí, sí, sí. Ok. Y lo potenciamos, de hecho, con un poco más de azúcar, no es la idea. Bueno, este plato tiene un poco de todo eso que necesitamos para estar bien nutridos. Tenemos proteínas, en este caso muy magras porque es un lomito sin grasa. Tenemos, o con muy poca grasa, tenemos los vegetales representados en los espárragos y en la cebolla, ambos vegetales ricos en fitonutrientes y también el hongo, que en todo caso representan una buena fuente de fibra para garantizarnos una salud digestiva y una buena digestión, esto redundando un tanto. Y tenemos los carbohidratos representados también en el dulce de la salsa y de Loporto, pero todos de excelente calidad y recuerden que no hay que suprimir los carbohidratos porque si no, ¿de dónde el cuerpo saca la energía para funcionar? Y tenemos un poquitico de lácteos, además, uno de los mejores lácteos que es el queso de cabra. Investiguen, pregúntele a su nutricionista para que vea las bondades de este tipo de queso blanco. Y bueno, dentro de tanta bulla, dentro de un restaurante tan concurrido como este, ¿cuál es la oferta gastronómica para el turista, para el visitante del restaurante griego? Ok, mira, básicamente somos un asador, una churrasquería, un restaurante de carnes, más estamos ubicados en una zona costera, por supuesto la gente no va a venir a comer carne, por supuesto tenemos una amplia gama de frutos del mar que lo tenemos en un salatuar bastante completo, ¿no? Tenemos, somos un asador, un rodicio, un sistema brasilero. Correcto. Ok, y presentamos esa opción, ¿no? Aparte de, también estamos buscando nuevas formas de complacer a los... Yo pienso que es una opción maravillosa, carnes asadas, frutos del mar pescado, acompañados de una buena selección de ensaladas que le hace como que fácil la tarea al momento de elegir lo que se va a comer. Bueno, muchísimas gracias Eric por habernos acompañado y ustedes continúen con más para su bienestar, recuerden que somos 70% lo que comemos, 30% lo que nos necesitamos y que en cualquier lugar, esto es un ejemplo, usted puede comer rico, divertido y al mismo tiempo saludable. Solamente depende de su elección y gracias a Dios, el trabajo talentoso de chefs como el que me acompañan, hacen la tarea muy pero muy sencilla y esto lo repito, sigan con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!